La movilización del conocimiento se concibe como aquel campo de investigaciones que se esfuerza por promover el uso del conocimiento científico. En efecto, la movilización del conocimiento supone una doble concepción de la producción del conocimiento. Por un lado, asume como indispensable el uso del conocimiento producido y por tanto, imbrica el uso como parte del proceso de producción de conocimiento. A la vez, lo reconoce como una tarea del investigador y de la investigadora. En este seminario vamos a abordar algunas cuestiones, tales como ¿para qué, para quién producimos conocimiento científico en América Latina desde el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades? ¿Cómo contribuimos a la solución de problemas? ¿Cómo establecemos diálogos en la construcción conjunta de conocimiento? ¿Cómo nos evalúan? Y si esta evaluación contribuye a pensar formas de movilización del conocimiento que nos puedan servir y que le puedan ser útiles a nuestras sociedades. Tenemos pensado para compartir con ustedes un montón de participación de expertos internacionales de primer nivel en espacios de gran interacción que nos permite la plataforma virtual de CLACSO a través del seminario virtual la movilización del conocimiento en ciencias sociales y humanidades. Queremos compartir junto con ustedes, conociendo cuáles son sus temas de investigación, partiendo a partir de ellos o de cuáles pretenden que sean y estableciendo un diálogo que también sea útil en este sentido. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.